Gracias, presidente. Hace dos días volvió a oírse la luz en la periferia y una de muchas más. Creo que ya hemos perdido la cuenta a lo largo del año, cuántas veces hemos sufrido estos apagones. Creo que todos y todas coincidimos en que los apagones son prácticamente una constante en la vida de los vecinos y las vecinas del Estarradio, unos vecinos a los que, desgraciadamente, nunca se les da ningún tipo de explicación. Hace poco, el señor Ramírez le escuchaba en una intervención pública afirmando que no se había aplicado ninguna sanción a la empresa y lo justificaba diciendo que después de las correspondientes aperturas de expedientes informativos, siempre se había llegado a la conclusión de que los apagones nunca son culpa de la empresa. De acuerdo, vamos a asumir eso. Entonces, ¿cuál es la explicación, señor Ramírez? ¿Puede darla hoy aquí? Se lo preguntamos sinceramente, señor Ramírez. ¿Puede explicarle a los vecinos y a las vecinas de la periferia por qué ocurre lo que ocurre? ¿Puede explicar por qué nunca se va la luz en el centro y, sin embargo, siempre se va en las variadas del Estarradio? Digo yo que no estaría de más que, si usted dice que no es cosa de la empresa, creo que nos debe una explicación sobre qué es lo que pasa y por qué sigue sin solucionarse. Porque esto ya dura décadas, ¿eh, señor Ramírez? Dura décadas. ¿Sabe por qué creo yo que usted nunca da una explicación y por qué se apoyan los ocurridos problemas técnicos que no significan nada? Se lo voy a decir porque usted, y se lo digo con toda la cordialidad del mundo, no es sincero. No es sincero. Porque Endesa sí que tiene responsabilidad. Sí que la tiene. La pregunta lógica, la que se deriva, la pregunta que viene a continuación es ¿y por qué no se le sanciona? ¿Por qué no se le sanciona? Pues lo voy a decir aunque a ustedes les moleste. Pues por la misma razón por la que la central de diésel sigue estando donde está de manera ilegal, haciendo que el famoso cable tenga que atravesar media ciudad y contaminando el aire de la gente que vive allí. Porque Endesa tiene mucho poder y ustedes nunca, nunca quieren molestar a quienes tienen poder. Es así de sencillo. ¿Les moleste o no les moleste? Miren, nosotros hoy traemos una medida que creemos que hay que estudiar. Creo que hay que abrirse a estudiarla. Después de años y años pidiéndole, incluso implorándole, implorándoles que hagan algo para que la empresa deje de maltratar a este pueblo, hemos pensado que ha llegado la hora de actuar. ¿Y cómo? Pues mire, dentro del abanico de posibilidades nosotros creemos que se puede actuar creando un grupo de trabajo que estudie la posibilidad de crear una empresa propia. Entiendo que el soy, aunque espero que me equivoque, que así no sea, va a votar que no. Hace unos días es que en la radio le escuché, efectivamente, escuché a un miembro de su ejecutiva que decía que nuestra medida era inviable. Decía que era inviable. Obviamente tampoco explicaba por qué era inviable. Simplemente recurría a esa palabra. Decía si era un miembro de la ejecutiva destacado suyo, inviable. Decía, atención, que si la ciudad no estaba preparada para terminar las obras de Santa Catalina, cómo iba a ser posible que la ciudad tuviese una empresa de la luz. Este era el nivel de argumentación. Algo que a mí, sinceramente, me entristeció muchísimo. Me entristeció muchísimo. También decía que Ceuta ya, y este era ya un ataque gratuito, que Ceuta ya está trayendo medidas populistas que no entendemos. Ahora, señor Gutiérrez, que ustedes no la entiendan es cosa suya. Y esto no se lo voy a discutir. Ahora bien, yo le pregunto, ¿dónde está el populismo o por qué es populista dotarnos de un medio propio que, aparte de terminar con los apagones, pueda, y esto es importante también, plantear precios más asequibles? Repito, precios más asequibles. ¿Por qué es populista, por ejemplo, instar a las Cortes a que creen leyes que puedan contribuir a solucionar la problemática estructural de nuestra ciudad? ¿Dónde está el populismo ahí? ¿Por qué es populista crear un centro municipal de salud mental si la ley lo permite? ¿Dónde está ahí el populismo? ¿Por qué es populista plantear la reforma de nuestro estatuto de autonomía para dejar de ser ciudadanos de segunda? ¿Dónde está ahí el populismo? De verdad, tienen ustedes que renovar el vocabulario. No puede ser que cada vez que ustedes no entiendan algo lo califiquen de populista. Y yo entiendo que a lo mejor para ustedes este pleno solo sirve para hablar de puentes, hablar sobre papeleras y sobre bordillos, está bien, pero nosotros queremos que esté pleno, que la política es algo más amplio. Se espera de nosotros mucho más. Yo lo entiendo así. Por lo tanto, queremos que la posibilidad de dotarnos de una empresa propia, igual que ya hacen otros ayuntamientos, esto es importante, lo vuelvo a recalcar, igual que hacen otros ayuntamientos, es algo que cuando menos merece ser, y digo esto, ¿eh? Merece ser estudiado y analizado con seriedad y no ser despachado, aludiendo a los mismos argumentos que se usaban en esta Asamblea para atacarnos cuando proponíamos la municipalización, por ejemplo, el servicio de autobuses. La práctica era exactamente la misma. En primer lugar, la negación. En segundo lugar, ridiculizarnos. En tercer lugar, una negación timorata. Y en cuarto lugar, la apropiación de la idea, para luego ejecutarla. Esta pasó con el servicio de autobuses, va a pasar, afortunadamente, con el servicio de limpieza y recogida de basura. Hay que superarlo. Y, además, cualquier cosa que hoy vayan a decir aquí para ridiculizarnos no va a superar en nada a las cosas soeces que nos dijeron en el pasado. Por lo tanto, yo les pido, en un ejercicio de generosidad, no conmigo, conmigo ninguna, sino con nuestro pueblo, su voto a favor. Un voto a favor simple y llanamente para crear un grupo de trabajo donde intentemos solucionar el innegable problema que hoy por hoy supone la gestión de la electricidad de nuestra ciudad. Unos apagones que, como muy bien he indicado anteriormente la compañera del EME dice, no solamente deja sin luz a las barriadas del Estado de Radio, sino que las deja incomunicadas porque acto seguido las deja también incomunicadas telefónicamente y sin internet. Estos días publicaba una lamentable imagen, el periódico digital Ceuta Actualidad, de tres niños estudiando con las linternas de su teléfono. Es inadmisible que en pleno siglo XXI tengamos que soportar esas imágenes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Mustafa, yo no voy a entrar otra vez en debate con usted y en los ataques que usted últimamente dispara hacia el grupo parlamentario socialista. Yo solamente le voy a decir que no me pregunte usted a mí cosas que yo no he dicho. Evidentemente, si usted dice que le ha dicho un miembro de mi ejecutiva, cuando termine este pleno le preguntaré lo que ha dicho, porque yo no lo he escuchado y eso no salió de mi boca. Y ahora usted, en el argumentario que voy a dar, verá cómo no es así. Y, bueno, tengo que decirle que no cabe duda que en pleno siglo XXI, Ceuta sigue teniendo serios problemas con el suministro eléctrico, lo que es sencillamente inadmisible. Los apagones que en cualquier otra ciudad son anecdóticos, pues aquí parece ser que son por costumbre. Estamos de acuerdo en que necesitamos dar una solución urgente y definitiva a las constantes apagones y a las limitaciones de nuestra red eléctrica y debemos ponernos a ello. Al fin y al cabo es para esto, para los problemas de verdad, para los que nos eligieron en la junta. Y estamos de acuerdo, señor Mustafa, con la propuesta de crear una comisión técnica para acabar con un problema que venimos aguantando desde hace demasiado tiempo, en especial las barriadas de la periferia, un ejemplo más de la brecha que separa en dos esta ciudad. Pero es verdad que no estamos de acuerdo en alguno de sus planteamientos, como por ejemplo si consideramos que el cable submarino que nos conectará con la red eléctrica de la península es la solución a los apagones y una vez que entre en funcionamiento la planta de gasoil de Endesa, pues quedará como protección de nuestro sistema eléctrico. Pero más allá de este debate, señor Mustafa, para el que ni usted ni yo tenemos conocimientos técnicos necesarios, nos parece que es una propuesta interesante y oportuna, pero no solo para garantizar el suministro y olvidarnos de los apagones, sino también para explorar todas las fórmulas posibles para abaratar el coste de la electricidad y, sobre todo, para impulsar la energía limpia. Va a contar usted con nuestro apoyo, señor Mustafa. Gracias, señor Gutiérrez. Perdón, se me ha olvidado. Me gustaría solicitar la mesa de retirar la última propuesta que hemos hecho el cambio. Gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Ahora lo comentamos. Gracias. Sí, señor Redondo. Bueno, esto no sorprende en el grupo Ceutallá. Esto es como el comunismo que representa. Nace en teoría, se lleva a la práctica y, una vez en la práctica, pues queda evidente para la humanidad que ha sido un modelo fracasado. Pero ustedes siguen RQR y esta propuesta va en la línea. Ustedes plantean una cuestión que ya se ha puesto en marcha en los gobiernos comunistas que, por desgracia, ha sufrido este país. Y, además, en el ámbito municipal, como en el caso de la Barcelona, de la señora Ocupa Colau, que ya puso en marcha este intento o este modelo y, al final, se caracterizó por vender la luz más cara que la competencia. O sea, tremendo. No solo la infraestructura que tuvieron que pagarla todos los ciudadanos de Barcelona, sino que, además, tenían que comprar aquellos ingenuos que se abonaron a este sistema, tuvieron que pagar más cara la luz que lo venían haciendo en otras empresas. Pero es que tampoco ha explicado cómo va a generar potencia eléctrica en esta ciudad ni cómo se van a generar esas energías alternativas. No sé, va a llenar el Monte Hacho de placas solares, va a montar molinos de viento allí arriba, en García Aldave. No sé, alguna explicación técnica tendrá usted que facilitar de cómo piensa llevar a cabo esas infraestructuras. Como digo, esta situación ha fracasado allá donde se ha puesto en marcha y ustedes la recuperan como algo innovador para Ceuta. Y sí que es cierto que tenemos un problema grave en materia de energía eléctrica y sufrimos infinidad de apagones, sobre todo en las zonas del campo exterior, en las barriadas de la periferia, y que afectan a muchos vecinos. Está claro que eso hay que solucionarlo, pero es un problema derivado. Lo comentaba hace cuestión de una semana en mi discurso en el debate de presupuesto. Tenemos una planta que genera energía de combustible que ha llegado a su nivel máximo de capacidad productiva. La ciudad ha ido creciendo, es una planta que se puso en marcha con carácter provisional hace más de 70 años y, bueno, pues por muchas modificaciones que se han hecho de la propia infraestructura de la planta, ya no da para más. No puede generar la suficiente energía para dar cobertura al crecimiento que ha tenido la población local en los últimos 25 o 30 años. La solución pasa por ese cable, está claro. Todo el mundo aquí en Ceuta, incluso aquellos que no tienen conocimiento específico en materia de diseño de infraestructuras energéticas, sabe que o traemos ese cable de la península o los problemas no solo no se van a solucionar, sino que van a ir encrechendo en los próximos años. Pero, bueno, plantear cuestiones que sabemos ya fracasadas y que lo único que van a hacer es encarecer el precio del producto y, además, van a costarle un dinero añadido a las arcas públicas, pues creo que no tienen cabida en esta asamblea. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Met, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Nosotros no nos oponemos, lógicamente, a la creación de un grupo de trabajo, sobre todo si va a servir para arrojarnos información. Evidentemente, si no existe un estudio, que creemos que no estudie y que no existe, y si no que nos lo aclare el responsable, no se puede uno pronunciar sobre la viabilidad o inviabilidad del asunto. Es un tema que, como ya ha quedado manifestado, está dando muchos dolores de cabeza a muchísimas personas en la ciudad. Por contar algo anecdótico que le ocurrió a una persona que conozco, su madre de 80 años estaba en la escalera en ese momento y, desgraciadamente, pues se precipitó por las mismas con los daños físicos que le ha supuesto. Esto no puede ser que ocurra cada dos por tres y que no tenga ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de responsabilidad. la empresa. Por lo tanto, a nosotros, como digo, nos parece importante saber si la creación de una empresa municipal de la electricidad contribuiría a mejorar la calidad del servicio que se les presta a los ciudadanos, si ayudaría a bajar el precio en la factura o a evitar los muchos cortes de luz que tiene que sufrir la ciudadanía. Por lo tanto, como digo, aunque nosotros es verdad que no somos muy amigos de las comisiones y de los grupos de trabajo, por eso que decía Napoleón de que si quieres que algo se eternice eternamente, crea una comisión, sí que somos partidarios de contar con toda la información, con todos los estudios técnicos que sean pertinentes, antes de pronunciarnos al respecto. Por lo tanto, apoyamos la creación de este grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A ver, creo que yo antes de nada quiero decir que, hombre, obviamente no soy un especialista en esta materia. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta asamblea a lo mejor somos especialistas en temas tan técnicos. Con lo cual, la información que voy a aportar está a través de lo que puedo recabar de los técnicos, que realmente son los que conocen más esta materia tan concreta y tan específica. En primer lugar, hay que diferenciar claramente la actividad de generación de la comercialización. Es decir, una cosa es la planta que ahora mismo tiene Endesa en el puerto, que se encarga de la generación de energía, de después las líneas de distribución, que en este caso también es Endesa, porque hace poco adquirió la actual empresa anterior, la empresa de alumbrado, que lleva el sistema de comercialización o distribución de las mismas. En cuanto a actividad de generación de energía, no tiene ningún sentido. Es decir, que se apoye la creación de una nueva central, que es lo que se pretende también con este estudio, cuando lo que estamos reclamando es el enlace eléctrico con la península, que a través del cable submarino, que se tiene previsto llevar a cabo, y que la central que se queda aquí en Endesa se va a crear únicamente como una central de generación eléctrica de respaldo y de cobertura, no la principal, que va a generar esa energía. Eso, obviamente, significa considerar la enorme inversión que requeriría, la falta también de terrenos para poder crear una nueva infraestructura, con todos los condicionantes desde el punto de vista medioambiental, que ya sabemos que Ceuta, por su situación geográfica, se hace muy complejo muchas veces para este tipo de iniciativas poder cumplir con la normativa establecida al respecto. Con lo cual, es una propuesta que, a priori, es antieconómica y creemos que es innecesaria por lo que se está ya previsto hacer, como he dicho, con la conexión con la península. Efectivamente, la propia ley de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional establece que el sistema eléctrico es falible, es decir, que los equipos de generación tienen avería o fallan de manera irremediable. Es decir, tampoco nos asegura que crear una nueva central que gestione la propia ciudad no solucionaría el problema de que un equipo de funcionamiento de energía tuviera una avería o tuviera algún tipo de problema. Además, nadie puede crear una empresa generadora sin una concurrencia competitiva que permita esa nueva inversión. Dicho de otra forma, es decir, la potencia que gestiona el operador del Sistema, que al final es red eléctrica, ahora mismo es la necesaria para dar esa cobertura al territorio de Ceuta y es el sistema eléctrico el que se encarga de retribuir esa generación. Será, en este caso, red eléctrica el que determine que, si la potencia que se genera en la ciudad se va quedando ajustada a la demanda, es cuando se pueda proveer un concurso por aumentar la potencia y dar mayor energía a la ciudad. Ahí, en ese caso, se podría presentar, en un caso de Andesa o cualquier otro interesado, que podría llevar a cabo esa posible construcción de una nueva ampliación de la energía, pero que, a día de hoy, como así está recogido, en Ceuta realmente no es necesario. Eso respecto a la primera parte referida a la generación de energía a una planta para generar energía. En cuanto a lo otro que se plantea, que es la comercializadora, pues, en principio también es una actividad que es libre. Es decir, hay una cantidad de pequeñas comercializadoras que a todos creo que nos llaman continuamente, ¿no?, por teléfono para cambiar un servicio y otro. Muchas de ellas han ido a la quiebra porque el sector de la energía es un sector muy volátil, un sector que está cambiando continuamente y está, por tanto, elevado, está sometido a una elevada volatilidad y el riesgo que se asume por parte de cualquier empresa, en este caso, si fuera una Administración pública en cuanto a la gestión, es un riesgo muy, muy elevado que podría llevar a una quiebra, como así ha ocurrido. Esto ha ocurrido en este tiempo en muchísimas empresas comercializadoras que se han cargado, de manera privada, de gestionar el servicio. Es decir, en cuanto a la cuestión relativa a… Acá ha dicho el señor Mustaza sobre los expedientes informativos, sobre los… Es decir, yo le puedo decir que desde hace unos meses que ha habido una serie de apagones en nuestra ciudad, cualquier expediente que se abre, ya no solamente desde el punto de vista de expedientes informativos sobre el problema energético de la planta de Endesa, sino cualquier tipo de expediente. Es decir, no tiene una intervención política directa en ese expediente. Eso quiero dejarlo claro. Es decir, cualquier expediente de esta índole es abierto por parte del técnico correspondiente, se recaban los informes pertinentes y finaliza, si así lo considero oportuno de manera técnica, en un decreto de sanción que ya si firma el consejero se remita al interesado y, por tanto, tiene ya sus consecuencias en cuanto a la sanción. En estos casos, como le digo, como el último que ha habido hace unos días, ya se ha dado orden de que se abra ese expediente informativo, expediente informativo que en esta ocasión, al ver que ha sido ya últimamente muy repetitivo, no solamente se le va a solicitar a la empresa comercializadora y, en este caso, a la empresa generadora, sino también a Red Eléctrica, para que Red Eléctrica pueda intervenir también en qué ocurrió, por ejemplo, en el día de ayer o antes de ayer, y que también pueda hacer de manera más independiente ese informe que también nos determine si realmente procede sancionar, en este caso, a la empresa. Y, si no, como he dicho, pues, dependrá también de lo que nos digan los informes técnicos. No podemos meternos como el que quiere y decir sancionamos sin tener ese expediente administrativo necesario y obligatorio que, por ley, tenemos que tramitar. Le pregunto porque no tengo conocimiento, en principio, que haya ninguna generadora de energía de carácter público. Es decir, yo desconozco que ahora mismo en algún ayuntamiento tengo una planta generadora de energía que sea pública. Si tiene usted esa información que ha dicho que los hay, pues, me gustaría, si pudiera, que me lo trasladara. En definitiva, creemos que no tiene a día de hoy mucho sentido, puesto con la integración del cable eléctrico de conexión con la península, reclamar ahora ni estudiar ni ver que se pueda crear una central como generación eléctrica para llevar a cabo la generación y distribución de la energía. Como he dicho, además, ante económica innecesaria y que la posible experiencia y la comercialización se ha visto que prácticamente casi todas han llegado a la quiebra por un mercado muy complejo y muy volátil, con lo cual, indicarle que el voto del Grupo Popular va a ser negativo. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Vamos a empezar por lo menos serio y lo más anecdótico. Francia no es comunista y tiene una empresa pública de alumbrado. Luego, municipalizar autobuses. Ustedes se han dado golpes del pecho diciendo que eso es muy bueno, pero aquí es que había una intervención de su compañero ahora, el aislado Verdejo, que decía que municipalizar el servicio de autobuses es comunismo. Ergo, ustedes han aplicado el comunismo para sí mismos. Luego, esto ya es gratuito. Creer que disponer de empresas públicas es comunismo, como un antomeno, le suspende en un cero patatero en ciencias políticas. Ahora vamos a lo serio. En cuanto al cable eléctrico, no está el señor Ramírez, pero el señor Gutiérrez, pero me vale para el señor Ramírez y para el señor Gutiérrez. Esto no es una dicotomía, no se presenta aquí como una dicotomía entre una empresa pública que intervenga y el cable eléctrico. Si el cable eléctrico, lo dije ayer y hoy lo vuelvo a decir, es un hito histórico necesario, importante para nuestra ciudad. La pregunta que hay que hacerse es ¿para cuándo vamos a tener el cable eléctrico? ¿Para el 2030? ¿Para el 2040? ¿Mientras tanto qué hacemos con el problema? Mientras tanto se siguen produciendo los apagones. Y no es una cuestión de meses, sino Ramírez. No falta la verdad. Es una cuestión de años. Entonces, ustedes lo que nos están diciendo es que en tanto en cuanto llegue el cable eléctrico, allá ustedes, los Ceutíes y las Ceutíes, cállense que el cable eléctrico es la panacea de esto. Yo creo que no. Yo creo que no. Y, además, es que ni tan siquiera es cierto una verdad a media que el cable eléctrico vaya a solucionar el 100% del problema. No. La gestión de la luz con cable o sin cable va a seguir estando subpeditada, básicamente, a cargo de Endesa. Lo cual, y nosotros partimos de que esta empresa vive de su voracidad, de su ansia por ampliar beneficios y reducir costes. Esta es parte fundamental del problema. Pero ahora quiero hablar su lenguaje, señor Ramírez. Voy a irme a la parte económica. Vamos a asumir el argumento de la competitividad, que a ustedes tanto les gusta. Les recuerdo que esto no es municipalizar nada, sino dotarnos, como se ha hecho en otros ayuntamientos, el de Barcelona, por cierto, el de Barcelona. Y usted dice que ha fracasado estrepitosamente. Bueno, pues empezó Barcelona y ahora está Barcelona, los ayuntamientos de Castelbisbal, Hospitales del Llobregat, El Prat de Llobregat, San Bois del Llobregat, San Feliu del Llobregat, San Jud de Sven, San Vicente del Sorts, Torrels del Llobregat y Vilacadens, que me perdonen los catalanes por mi muy mala pronunciación. Es decir, no estamos hablando de municipalidad, sino de un medio propio que entre a competir en el mercado. Se lo digo, se lo recuerdo, este es un sector liberalizado. No hay nada, jurídicamente, nada que impida a un ayuntamiento como el de Barcelona o como el de nuestra ciudad a ser un actor más. Y cuando somos un actor más, lo que podemos hacer nosotros es bajar los precios. Pero es que el resto de los actores les obligamos, ¿sabe qué? A que también tengan, de alguna manera, que competir con nosotros. Es decir, a mejorar también su oferta. Hay que recordar, señor Ramírez, que esta clientela dejaría de estar cautiva y secuestrada. Y este es un argumento puramente liberal y en favor de la competencia. Y eso a ustedes les debería gustar. Estas son parte de las bonanzas. En cuanto a las competencias, se lo vuelvo a repetir, no hay impedimento. Este es un sector liberalizado que nosotros, se lo vuelvo a repetir, no hablamos de municipalizar. No hay nada que lo impida. De hecho, nosotros competimos en otros sectores donde no hay competencias. Tenemos un hotel, tenemos una escuela de idiomas, tenemos un parque marítimo y en ningún lugar dice que está prohibido disponer de estos elementos, de estas infraestructuras. No, no hay nada. En cuanto a que la ciudad no tiene capacidad, yo no sé de dónde se lo sacan. No sé de dónde se lo sacan. No sé quién le dice eso. Lo que le estamos proponiendo, señor Ramírez, es un estudio. Y si usted ya me está anticipando que ustedes se cierran a la producción, pues bueno, a la comercialización no se cierra. Ya le he demostrado que hay ayuntamientos que han crecido con esa comercialización. Es rotundamente falso que haya cerrado. El ayuntamiento de Barcelona ha crecido. Atiende ahora el área metropolitana. Los precios han bajado. Entonces, y además, hay que decir una cosa importante en cuanto a lo que tiene que ver con la propia Endesa. Y si no es que montar unas instalaciones acá es complicado. No vamos a montar un puesto de la NASA, ¿eh? Claro que vamos a tener que recurrir de técnicos. Y ahí me abro a lo que decía el señor Ramírez, el señor Gutiérrez. Vamos a invitar a técnicos que ya estén trabajando en esta área y que vengan a decirnos o a explicarnos su experiencia. Es que la empresa actual, la empresa de Endesa, tiene a 30 trabajadores. 30 trabajadores. Es decir, 20 veces menos de los trabajadores que tenemos en trace y que pretendemos municipalizar. 20 veces menos. 20 veces menos. Otra de las bondades que trae en sí la empresa pública es la inversión. La inversión. Usted sabe perfectamente lo que pasa que no lo quiere decir. La empresa de la luz no invierte porque eso significa costes. Y para que los ciudadanos entiendan, significa gastar dinero de su bolsillo. Y las empresas, cuando oyen gastar dinero de su bolsillo, lo primero que se preguntan, ¿y cuánto gano yo? No, no, usted no gana nada. Usted va a mejorar el servicio. Por eso la empresa privada no lo hace. Y la empresa pública, en lo que se refiere a la inversión, lo hace por una cuestión de rentabilidad social. Argumentos que nos han servido en los informes técnicos para la municipalización del servicio de autobuses y que nos va a servir para la basura. Y luego, en cuanto a redecir el precio, es absolutamente viable. No por la parte de los costes. Nosotros sabemos que el mercado es el que es y los costes son los que son. Pero por la vía de los beneficios. Ustedes creen que a la empresa de alumbrado le van a decir usted rebaje sus beneficios y repártalo entre los ciudadanos bajando los precios. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Quieren seguir ganando dinero. Mucha pasta. Tener una empresa pública, señor Gutiérrez, señor Ramírez, lo que haría es no solamente iniciar… Perdona, señor Gutiérrez. Perdona usted. Señor Ramírez, tener una empresa pública de estas características, no solamente tenerla, disponerla, implicaría no solamente acabar con un déficit con el cual nos va a ayudar el cable eléctrico. Se lo repito para que no me lo voy a echar en cara. También implicaría la defensa de los consumidores. Y para ir terminando, señor Gutiérrez, muchas gracias por su voto favorable. El miembro de su ejecutiva que dijo aquellas declaraciones fue el señor Melchor León, en la tertulia de la cadena SER del viernes pasado. Ahí puede escuchar las declaraciones de su propio compañero. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Muchas gracias, señor Mustaza. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A ver, señor Mustaza, es decir, son sus argumentos. Yo ya le he dicho que creemos que no es una buena idea, es decir, el que la ciudad pueda contar con una empresa municipal que se encargue de la generación de energía y la distribución de la misma, creemos que no es buena idea por los motivos que ya le he expuesto, ¿no? Y motivos, le adelanto, que son motivos de un punto de vista bastante técnico, ¿no? Más si cabe, como si se lo vuelva a decir, que si tenemos actualmente el proyecto del cable eléctrico, que va bastante avanzado, también tengo que decirle, es decir, hace aproximadamente una semana se firmó con la utilidad portuera ya la cesión del suelo donde comenzará la construcción de lo que es la zona en la que también se va a ubicar. Y también me consta que con la demarcación de Costa también tienen ya el permiso para hacer una zanja importante que se hace en la zona de las Planadas de Juan XXIII, con lo cual todo va más o menos en la línea y en los plazos y en los plazos que desde Real Eléctrica se están previstos, ¿no?, para su instalación. Lo que sí decirle es que desde la ciudad, obviamente, y en lo que se hace, hacemos la labor de control, obviamente, y la labor también de policía sobre el servicio. Indicarle también que hace aproximadamente un mes se le exigió, a través de los servicios de industria, la presentación y revisión del plan de inversión, pues, esto hay que decirlo, es decir, la Endesa tiene que presentar cada año el plan de inversiones que va a acometer en la ciudad para mejorar tanto el equipamiento como también las líneas que se instalan o que se revisan en la ciudad y también tiene que ser aprobado y visado por los servicios técnicos. Ya se le ha pedido el nuevo plan de inversiones para también un poco, bueno, ver también las mejoras que… o la aportación por parte técnica de la ciudad de mejoras en ciertos sitios, donde puede ser que haya algún problema en cuanto a la maquinaria o a los elementos que tenga instalados. Es más, es decir, no voy a extenderme más. Indicarle que ya no es que ni siquiera hacer ese estudio, es que consideramos que de primera no sería viable. De ahí, como le he dicho, que este Grupo Popular vaya a votar en contra de esta propuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor secretario, procedemos a votar el punto. ¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Doce.